Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal En esta ocasión les voy a mostrar 5 proyectos que me enviaron mis suscriptores Yo en Instagram hice una dinámica pidiendo fotos o videos de proyectos de aquellos que a partir de los cursos que tengo en mi canal hayan construido algunas cosas musicales Entonces hoy tenemos 5 proyectos para ver, están muy buenos, les recomiendo que se queden Tenemos un sintetizador digital construido en una caja de cartón Tenemos una batería electrónica muy fina, creo que es la mejor que he visto Hecha con el curso Arduino Musical El sintetizador hecho con el curso sintetizador digital con Arduino que tengo en mi canal Tenemos también ahí unos controladores MIDI para DJ Y tenemos por ahí como una reutilización de una mezcladora antigua convertida en controlador MIDI para DJ Entonces vamos a empezar a ver También les recuerdo que si me siguen enviando fotos de sus proyectos Pronto puedo subir una nueva sección de esta misma temática Subiendo otros proyectos con otras personas También les recuerdo que pueden consultar mis cursos Arduino Musical, sintetizador digital con Arduino Gratis en mi canal Y si tienen también alguna duda muy específica o tienen algún proyecto Pueden escribirme en alguna de mis redes y podemos ponernos de acuerdo Bueno, pues vamos a empezar Vamos a empezar con este proyecto Que es un sintetizador digital con Arduino Yo tengo este curso en mi canal Lo pueden ver en las listas de reproducción Este es el video que me envió este... Se llama Daniel Avila Ahorita vamos a ver su perfil en Instagram Por si lo quieren seguir Ahí se ve como está construyendo el cableado Poniendo los potenciómetros Esa tarjeta, la PCB, yo se la vendí porque él es de Ciudad de México Esas son de las tarjetas que me quedaron en mi curso Aquí podemos ver el sintetizador que hizo Como ven le da un toque bastante divertido Que lo haya hecho en una caja de cartón Si alguno de ustedes ha visto este video de mi canal Es muy alusivo, yo lo hice como en madera de MDF Pero se ve bastante divertido con cartón Y vemos, aquí podemos escuchar ya algunos de los presets que le cargó Seguramente de los que están ahí de muestra en el curso Es un ejemplo de secuenciador Entonces tiene ahí sus cuatro frecuencias Varía con un potenciómetro a la velocidad de nota Y las cuatro potenciómetros de abajo Son las frecuencias de la nota Es un secuenciador de cuatro pasos, microtonal Ahí los botones cambian la forma de onda Está bastante divertido ver este sintetizador con cartón Tiene poco que lo hizo Tendrá como un mes La verdad, me retrasé un poco haciendo este video El material me lo enviaron desde marzo Mediados Entonces Este video pertenece a En Instagram es un pertencioso más Si lo quieren seguir Daniel Ávila CDMX Músico, pianista, compositor De hecho en su Instagram tiene este mismo video Por si lo quieren ver más a detalle Tiene aquí las tomas Aquí están las fotos Aquí se ve la conexión Los potenciómetros Como saben Este es el curso digital Sintetizador digital con Arduino Tal vez algunos ya lo conocen Pero si no Aquí está una forma en que se puede ver El proyecto final de ese curso Bueno, vamos a pasar a el siguiente proyecto En este caso Es un Un controlador de DJ De un amigo llamado Ricardo Andrés Mírenlo Son bastante buenas esas fotos Está construido en corte láser Tiene ahí este Dieciséis potenciómetros Seguro Lo hizo en un Arduino Mega Me parece Entonces tiene también sus botones El Arduino Mega Aguanta bastante bien esto Y puedes usar el código de El proyecto final de mi curso de Arduino musical El código de El minimalista Te sirve perfecto para esto Lo hizo bastante bien O sea, tiene este detalle de corte láser Con cejillas Un grabado Y aquí se ve que lo usa Ya en live Aquí me mandó un video Bueno, está en Facebook Pero se puede ver aquí la La cosa Él es de Colombia, Ricardo Entonces ya Podemos verlo desde México Aquí pues toca un DJ set Bastante bueno Dispara sus clips Este con el controlador Bastante Bastante bueno Si quieren seguirlo Así es su página Richie the Rocket De Colombia Entonces Ese es el segundo El tercero que veremos Un poco Similar Me lo mandó John Foster De Ecuador Aquí tenemos su página De Facebook Tiene tocadas Por si lo quieren contratar Creo que es de Guayaquil Y tenemos este Su video Como vemos Este Está en protoboard Tiene wireless Está usando tractor Posiblemente Después lo veamos Ya en un case O algo Pero aquí se ve El Arduino Uno Fácilmente Está construyendo Su Controlador Para tornamesa Aquí tenemos El código Del minimalista De fondo Bastante bueno Un saludo A John Foster De Ecuador Y Tenemos otro Controlador De DJ Que es de Mr. O.B. Este Su página Es oficial M.R.O.B. Aquí tiene Bastantes Como Pueden ver Aquí su Arduino En su Instagram Este es su controlador Es como Como que agarró Una tornamesa Antigua Y la instaló Potenciómetros Y con un Arduino Hizo un controlador MIDI Que usa En sesiones De DJ Aquí tiene Un pedazo De su Instagram Él me mandó El video Y es Este Es bastante bueno Explica Lo hizo Con Arduino Mega Él es de Chile Saludos Hasta Chile Aquí se ve Su controlador Como ven Como les decía Es como O sea Está usando El case De Una mezcladora Antigua Pero le está Le insertó Botones De tipo De arcade Algunos Potenciómetros Y con un Arduino Mega Lo está utilizando Porque Como controlador MIDI Es plug and play Ya sea con Arduino Como con Lufa Puedes hacer Plug and play Tu Arduino Mega Y ya no necesitas Highless Ni nada Directo lo conectas A un software Y te lo detecta Automáticamente Aquí está Creo que En Ableton Exacto En Live Controlando Algunos sintetizadores Está bastante Interesante Esa música Tiene unos arpegios Muy Muy ricos En armónicos Entonces Ya saben Pueden ir a seguirlo A Instagram Por otro lado Tenemos Esta La batería Electrónica Esta batería Es bastante Bastante buena De hecho Por ver esa batería Tuve esta idea De hacer un video De Que reuniera Proyectos De los suscriptores Porque O sea Sentía que tenía Que mostrárselas Esta batería O sea Es algo muy profesional Aquí empieza A verse La La PCB Hasta le pone Así Imágenes Una Rana De meme Y esta es la PCB Ya con Componentes Como ven Si conocen El proyecto De la batería De cajas De cartón Es un circuito Bastante sencillo Resistencia De 100k De 10k Capacitor De 100 micros De 100 nanos Por cada Micrófono Electrónica Entonces Aquí tiene un Relevador Yo le pregunté Para que ese Relevador Me respondió Que era Para el Hi-hat O sea Que con El Hi-hat Este Como que Cambia La entrada Y Con Hi-hat Cerrado Pues Entra como El sonido De hi-hat Cerrado Y hi-hat Abierto El sonido De hi-hat Abierto O sea Hay muchas Formas Donde podría Estar Colocado Este Relevador Pero Esa es su Función Está Bastante Bastante Bueno Esta función Generalmente Yo cuando Daba cursos La gente Siempre Quería Construir Su Batería O siempre Me decía Que quería Construir Su Batería De cajas De cartón O con Piezos Eléctricos Pero Nunca Nunca Vi que Alguien Lo hiciera Tan O sea Que alguien Lo llevara Tan lejos Como Iván Iván Snyder Así se Llama Su Canal Iván Seitax También Pueden Seguirlo En Instagram Él Me Me Mandó Sus Videos De la Batería Están Bastante Bastante Buenos Vamos a Poner El Aquí se ve algo Bastante Interesante Se ve que Agarró Como que Bueno La estructura Se empieza a ver Que son de tubos De PVC Bastante Buena idea También se ve Que los pads Tienen Un recubrimiento De hule Parece que Consiguió hule De ese que es Como para Piso de Camioneta O de Antiderrapante Para suavizar El golpe Creo que Aquí no muestra Bien como Los pies Eléctricos Pero se ve Que están Bien colocados En esa prueba De sensibilidad Que hace Se ve que Tienen muy Buena respuesta Porque no son Micrófonos Eléctricos Son pies Eléctricos Y el circuito Es compatible Con ambos Ahí ya Toca un poco Tiene su Hi-Hat De abierto Cerrado Que también Da el sonidito Tenemos El kick Está bien Está muy bueno Cómo construyó Ese pedal De kick Me parece Que usa Addictive drums El BST Para El sonido Ahí se alcanza A ver un poquito De cómo está Su construcción Del pad Se ven Bastante buenos Esos pads Y el Arduino Mega Es bastante Profesional Este proyecto Si es que Bueno Creo que Sería un video En su canal Aquí se ve El Addictive drums Que usa Tiene un video Donde toca Vamos a ponerlo Ahí va a tocar Está bastante buena Esa batería De hecho Hay ciertas fotos Que me mandó Donde parece Que es Desde lejos Parece que es Algo Algo Comparado ¿Qué más tenemos? Tenemos este otro video Aquí muestra Solo la PCB Bastante Bastante buena ¿Quién sabe cómo La mandó a hacer? Tal vez la Mandó a fabricar A China No sé Ya Y aquí está la PCB Pero ya armada Es bastante O sea Quería mostrarles Este proyecto Porque Como les decía Mucha gente Que cuando ve La batería De cajas de cartón Lo Lo quiere hacer En grande Pero No tienen El suficiente Ánimo O no sé Si el tiempo Pero este Iván Lo hizo Bastante bien Un saludo A este Iván Y bueno Así termina Este video No olviden Suscribirse Para ver más ideas De proyectos musicales Con arduino Con electrónica Con iluminación Con arte Y bueno Nos vemos En el próximo video ¡Gracias!